¡Dudududududu! ¡Chibo, chibo! Bueno, mientras conducimos, me encuentro con Miguel Luz, que... Bueno, mejor que tú nos digas, Miguel Luz, ¿cuál es tu rol dentro de Nissan? Hola, yo soy encargado de producto para el segmento de SUVs y en este caso, bueno, soy el encargado del Nissan Qashqai. Bueno, tal vez nos explicas un poco sobre lo que es el Qashqai, sobre todo a ustedes que es denominado no tanto un purista SUV, sino más bien un SUV crossover. Correcto, bueno, el concepto real de este automóvil es un crossover, lo cual es una mezcla entre un hatchback y un SUV. Es decir, posee las cualidades o la altura de un SUV, pero la agilidad de manejo de un hatchback. También nos puedes hablar un poco de las bondades, háblos un poco sobre el vehículo en sí, o sea, cómo fue ideado y también el estilo, de dónde viene el nombre, un poco sobre el vehículo en general. Ok, bueno, empezamos por el nombre. Qashqai es el nombre de una tribu iraní, nómada, y bueno, bajo este concepto que es que se toma este carro. De acuerdo a lo que está diseñado, es un carro 100% urbano para estas personas que nunca dejan de moverse, ¿no? Es decir, tienen una vida muy activa, tienen diferentes roles en los cuales tienen que estarse desplazando dentro de la ciudad, es decir, el trabajo, gimnasio, restaurantes, una vida social muy activa, y básicamente hacia ellos va dirigidos. Ahora háblanos un poco técnico sobre el vehículo, motorización, transportación. Este autónomo lo tenemos en dos versiones, un motor 1.6 en transmisión manual de 5 velocidades y transmisión automática, y una versión 2 litros en transmisión manual de 6 velocidades y transmisión CVT con cambios mecánicos, es decir, un X-Tronic. Tenemos en tapicería cuero y en tela, respectivamente, en la versión 1.6 tenemos 110 caballos de fuerza, y en la versión 2 litros, 140 caballos de fuerza. Miguel, tú que estás encargado de lo que es este vehículo, ¿me puedes decir tú qué es lo que más, personalmente hablando, te gusta de este vehículo? Ah, definitivamente es el diseño, es un diseño muy llamativo, tiene dimensiones muy atractivas para lo que está ideado, es decir, yo que me desplazo continuamente, el problema de los estacionamientos, los embotellamientos y demás, es muy conveniente este carro, además que bueno, me da, me siento muy cómodo con el diseño y lo que transmite este coche. Ya que pues mencionaste lo que es diseño, el Teana es diseñado puramente en Japón, este sin embargo tiene ciertas tendencias europeas, ¿no puedes hablar un poco sobre eso? Claro, el diseño de este carro fue principalmente bajo un concepto europeo, de hecho el origen de este automóvil viene de la planta de Reino Unido, y fue precisamente conceptualizado para esta vida urbana. En Europa tenemos calles reducidas, tenemos diferentes tipos de superficies y bajo ese concepto fue que se desarrolló este modelo. ¿Y si hablamos de lo que tiene, por así decir, algo de equipamiento? Bueno, aquí tenemos parte muy importante, una de lo más notable, es el sistema de aire acondicionado, tenemos un sistema de aire acondicionado independiente, es decir, tú puedes tener una temperatura, en este caso tú tienes a full lo que es el aire acondicionado, mientras yo tengo una temperatura de 17 grados. Entonces, bueno, esto te da más conveniencia y está planeado para que tú vayas concentrado en lo que es la sensación de manejo y tengas a la mano todos los instrumentos, mientras que yo pueda ir un poco más relajado y disfrutando del viaje. Así mismo, lo que es el timón, tenemos ajuste de altura como ajuste telescópico, y bueno, todo el diseño del tacómetro y demás, es muy moderno con los insertos que tiene de cromados en toda esta parte, tanto en agarraderas como en las salidas de aire acondicionado. Bueno, ¿algo más que puedas agregar o que quieras agregar sobre el vehículo para todas las personas que nos vean a nivel de Centroamérica? Bueno, que se den la oportunidad, vayan a su distribuidor a probar, a pedir una prueba de manejo, déjense enamorar por Qashqai, estoy seguro que este carro cubrirá todas sus expectativas. Bueno, pues compañero, vamos a ver, a pisarlo a fondo, a ver si es cierto que el Qashqai tiene esa sensación de... Dele. Dele. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!